Hola, 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 hola compadre Ese es mi Monterrey querido Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito porque diario Es Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero, sí señor El barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo, sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla se dirige el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertos hay naranjales Sus vidos de maizales con sus espigas en flor Y en sus valles los mezquitales cruzan caminos reales Sí señor, bañándolos por el sol Y en mi canto ya me despido Cantando este corrido que es de puro Monterrey Este suelo tan bendecido De todos tan queridos, sí señor Verdad de Dios, que sí Desde el cerro de la silla se dirige el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda y sultana Y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey Y yo soy el Piquiripal ¡Gracias!